¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todavía no tienes ese arma. Todavía no tienes nada. 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 No me obligues, gallino. No me obligues. Tú estate en silencio y haré que no te coman a ti tampoco. Todavía no me obligues. ¿Qué haces, gilipollas? ¡Gilipollas! 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 ¡Lo pienso que ver! ¡Ah! ¡Hola! ¿Vas a hacerlo por las buenas o por las malas? Tomaré ojo por las malas 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 ¿En serio? Estás a tiempo Vete Vete Aquí Pudiste subir Pudiste subir Pudiste subir Yo simplemente voy a mover sutilmente mi arma hacia muchos sitios al mismo tiempo Y si alguien se pone en medio No es mi culpa Eso está claro Culpa mía no es Porque no te voy a engañar Era aquí Claro, tiene sentido Lo que sé que voy a hacer es empezar desde abajo del todo Ir subiendo porque La misión principal está arriba de...